MÉXICO A los periodistas Que cambien su teléfono Se chinga a todo aquel que opine diferente a él Sus chingadas ideas, mentiras y decisiones Nos pasan a chingar a quienes todos los días le chingamos para salir adelante Eso sí, los únicos que se la pasan chingón son los delincuentes No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal Son puras chingaderas Pero yo quiero, sueño y anhelo un México chingón Un México con gente chingona Un México con una visión chingona Un México con una líder chingona Que sea chingona como yo Que sea chingona como tú Porque a pesar de todo somos unos chingones Un mexicano chingón merece un México chingón Atentamente, un mexicano chingón Sochi Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Un México Un México con un México chingón